Hola amigos, ¿cómo están? Aquí reportándonos, en vivo y en directo, reportándonos. Un gran saludo para todos aquí, reportándonos, nos estamos reportando desde Albany, 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 Oregón, vamos para el norte, 5 norte, si Dios permite, estamos llegando en 2 horas, 45 minutos o casi, digamos, casi a Oregón, por las puestas, pero aquí vamos avanzando, gracias, saludos a todos, bendiciones, cuídense, todos los amigos que están pendientes, hasta luego. ¡Gracias!